Gente como están? Espero que bien. Este será el primer y único video del día. Así que tengo solo una recomendación para dos artistas muy duros del sello de Sicilia. El tema se titula Pido Más y participan Dika y Liluki. Bien acompañado de un videoclip muy duro, así que aquí en descripción les voy a dejar el link y como de costumbre saludaré a toda la gente que vaya y deje un comentario en el tema diciendo que van de parte mía. Pido Más, pido Más, 10K en el rango y pido Más, rosos en el banco y pido Más, to' loco tal drago y pido Más, mírame que loco y pido Más, mírame que loco y pido Más, y pido Más, y pido Más, yeah. Primero que nada quiero recordar que hoy se estrena otro de los temas más esperados por la gente. Se trata de la colaboración entre Babi, Isiaa y Neopistea. El tema se llama Ya no Saben, se estrena con videoclip y forma parte del disco de Babi titulado Cinema. ¡Gracias! 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 Continuando, quiero hablarles de algo que me parece curioso. Se trata de un comentario, o más bien de muchos comentarios, diciendo que la última canción de María Becerra y Kazoo es una especie de indirecta para Tini, lo cual no tiene sentido. Y bueno, considero que es mi deber informar correctamente a la gente, así que vengo a desmentir totalmente eso. Pero antes de todo, les explico un poco de por qué surgieron este tipo de comentarios. Todo sucede porque María Becerra, en una barra del tema, menciona a Sebastián Yatra de la siguiente manera. Por otro lado, se sabe que Sebastián y Tini eran pareja hace tiempo, así que sencillamente por eso es que la gente pensaba que de alguna manera María quiso lanzar una indirecta para ellos. Pero como lo acabo de mencionar, esto no es verdad. La única realidad es que la letra de María solo hace referencia al tema de Sebastián que se titula traicionera. Traicionera No me importa lo que tú me quieras Así que bueno, después de esto, espero que todo quede claro y al final me gustaría saber qué calificación le dan a este tema y también a la producción de la que se encargó Beat One. En otras noticias tenemos algo relativamente fuerte que incluye a Frijo en un problema o más bien en una amenaza. Realmente no sé exactamente lo que esté sucediendo, pero todo explotó cuando Frijo alzó varias declaraciones por su cuenta de Twitter responsabilizando a cierta persona en caso de que éste muriera. Aquí en pantalla pueden ver las palabras que Frijo alzó por la red social. Sinceramente esto es un caso muy delicado y además preocupante. Mucha gente comenzó a dejar comentarios haciendo notar su preocupación y al mismo tiempo su desconocimiento de la situación. Hubo un momento en que se pensó que esto era falso y que tal vez la habían hackeado la cuenta de Twitter a Frijo ya que éste por Instagram estaba muy feliz alzando historias al mismo tiempo que se publicaban las declaraciones por Twitter. Pero más tarde cuando el bandido realizó una transmisión por Instagram, Frijo entró y confirmó que realmente se encuentra en un problema de vida o muerte. ¿Qué pasa con el bandido, amigo? ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien? Hermano, lloró para vos, amigo. Estoy acá resolviendo unos problemas, ¿viste? No de la música, sí, de la calle, ¿no? Pero nada, amigo, quería meterme en tu vivo para que tengas ahí a las personas. Gracias, amigo. Gracias por el apoyo. El bandido es una bestia, amigo. El bandido se va a re pegar, amigo. El bandido está loco. Ya vamos a hacer, vamos a juntarnos la música. Como te digo, amigo, estoy ahora en un flash. Estoy resolviendo una vaina con la calle ahí. Vos sabés que yo te digo, amigo. La que pinte, cualquier cosa, me decís. Sí, pero no, amigo, no quiero meter a nadie. Ya fue. Si el gato este dice que me va a matar, que me venga y que me mate, amigo. Tranqui, amigo, tranqui. Vos tenés que matarlo con música, que vos sos un alto artista, amigo. Así que... Vos sos un alto artista, amigo. Vos sos un alto artista, hermano. Y quiero que toda la gente lo escuche de verdad y lo siga en los bandidos postas porque está ahí, amigo. Vos sos un alto artista, amigo. Yo el martes me junto con el Chirrey y el elegante y agarro y voy a ir para el west. Así que... De una, amigo. Vos sos un alto artista, activamos alguna vaina. De una, amigo. Estamos activos, vos sabés. Estamos activos porque estamos acá nomás con los pies. Así que ya sabe, vay. Me gustaría saber qué opinan al respecto y si saben algo acerca de esto para que me lo dejen aquí en comentarios. Ya por último, pero no menos importante, quiero compartir el mensaje de Duki avisando que ya viene su disco en abril y que ya sale en breve el primer adelanto de este, contándonos que se trata de un feed con alguien que nunca antes colaboró. Otra cosita más. Última semana de enero. Primer lanzamiento del disco con video, full HD, peli. Quiero que estén todos atentos, dando mucho amor, siguiéndolo. Y nada, mis reyes, espero que les encante. Así que nada, les puedo decir una sola cosa. Les puedo adelantar una sola datita. Y es que es un feed. Y es un feed con alguien que nunca había tenido feeds. O sea, es un feed totalmente nuevo. Es lo único que voy a decir. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.